Esta es la canción del ciclo de agua 1, 2, 3, 4 Esta es la ciclo de agua Esta es la ciclo de agua Número 1, evaporation Número 2, condensación Número 2, condensación Número 3, Número 3, Número 3, precipitation Número 3, Número 3, Número 3, precipitation Sun heats up all the ocean Vapor raises up, this is evaporation Sun heats up all the ocean Vapor raises up, this is evaporation This is evaporation This is evaporation This is the water cycle This is the water cycle Número 1, evaporation Número 1, evaporation Número 2, condensación Número 2, condensación Número 3, Número 3, Número 3, precipitation Número 3, Número 3, Número 3, precipitation Vapor up up, drops form clouds Drops form clouds, condensación starts Condensación starts, condensación starts Condensación starts Yeah, this is the water cycle This is the water cycle Número 1, evaporation Número 1, evaporation Número 2, condensación Número 2, condensación Número 3, Número 3, Número 3, precipitation Número 3, Número 3, Número 3, Precipitation Full of drops, clouds pop, pop Rain, hail or snow, precipitation goes Full of drops, clouds pop, pop Rain, hail or snow, precipitation goes Precipitation goes Recuerda suscribirte y darle click a la campanita Bye! 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 Bye!